¿Qué onda banda? Yo soy Hammer y pues esta vez les traigo una muestra o una pequeña prueba que le hice a la moto, motoneta itálica y pues quería ver qué tal se comportaba, ¿no? Quería ver qué tan potente, qué tanta exigencia le tenía que dar o pues más que nada para ver si vibraba o no, para ver si se le cayó plástico o si no se comportaba la mente. Estas calles que tome pues eran muy largas, eran dependientes y pues si le exigían a la moto mantener la velocidad y mantenerla un poco asquerada, ¿no? Aquí iba por un lado de Walmart Alicadores al lado del cementerio, es una subida muy larga y pues la vista es muy bonita, de verdad todo lo que está atrás del cementerio es bella vista y está muy padre. Las calles sí tienen un chorro de hoyos y baches y pozos y tanto mugrero pero es disfrutable, la vista está muy bonita, da vista también para ganar una. Y pues es buena prueba para la moto porque hay muchas curvas, muchas vueltas, muchas subidas largas y por a vez más mucho tarde. Sigo diciendo que pues estoy contento con la compra, es una motoneta muy básica, muy económica, demasiado económica diría. Y pues pues yo creo que me da más de lo que yo siento que pague, porque pues todos sabemos, ¿no? Que Itálica es una marca pues normal, básica, si quieres empezar en el motociclismo o en el equipo para pagar el mandado o para ir por alguien, para empezar y ya, pues es una muy buena opción, porque pues pagas por eso, ¿no? Claro, si el que se exige un poquito más de que, ah, la voy a correr 100 kilómetros y después por 100 kilómetros, pues no, o sea, para eso no son. Tenemos que saber lo que estamos comprando y obviamente nunca comparar este tipo de motocicletas con la japonesa, porque no son el mismo nivel de fabricación. Obviamente pues con diferentes niveles, hasta los años. Este modelo, pues yo lo puedo comparar con otro que yo maneje, pero obviamente este modelo era una Yamaha Ray Z, que era una motocicleta, que era una motocicleta, que era una motocicleta de la motocicleta, que es, creo que anda como entre los 20 mil pesos. Y si nosotros comparamos, eh, la suspensión de esa motocicleta con esta, la verdad es que, pues esta sí está, la suspensión está muy dura en comparación de la otra, porque la otra auto parecía que yo iba en una nube, la nota que, pues, no se sentían los baches y eso que la Ray Z utiliza llantas más delgadas, más pequeñas, y estas, pues, así es que, más anchas y más grandes. En cuestión de ruido, y de motor, se dan un aire, es casi lo mismo. Obviamente, ésta es la siempre más potente, porque es el 50, la otra receta es el que es el 510, 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 el que es el 510. Y, pues, volvemos a lo mismo, ¿no? Nunca comparar este tipo de modelos que son cama baja o básicas, con un motor de mejor calidad y con más renombre. Como podemos ver aquí en el video, pues, voy a una velocidad relativamente baja, pero, pues, no, no vibra tanto, no le excite tanto, y, pues, la moto, siempre se, no hace mucho, ¿no? De repente le doy un acelerón y se siente bien, se siente, pues, activa, ¿no? No siento que se amense, no siento que en la transmisión se coma algo. Y lo que me gustó este modelo es que no se frena al momento de yo dejar de acelerar. Lo que me pasaba con este modelo de la race extranjera, cuando yo estaba de acelerar, se frenaba. Y dicen que... me decían que era una fusión, que así era, pero, pero, era algo que no me gustaba nunca, porque es que quiero seguir con el vuelo, ¿no? Para no desperdiciar ese vuelo que cuesta uno llevarlo, ¿no? Para no desperdiciar ese vuelo, tendría que dejar el acelerador, acelerador, para mantener esa velocidad. Como podemos ver, también otro punto es, es la iluminación. Aquí le tengo en la más baja, pero yo siento que sí le faltaría un poquito más de iluminación, pues, un poco de gasto. Porque... sí lo siento igual. Si... si me veo, si veo, lo adelanto, pero... Para tener un mejor... de iluminación, sí, yo diría que le falta un poquito más. Pero... el segundo vuelo, la verdad, no le exigiría un poco más de... Al hombre bien, al hombre normal. Bueno amigos, eso sería todo por hoy. Espero que les haya gustado el pequeño... ...video que hice, y pues... En ese trabajo, nos vemos en la próxima. Para tener una sola. ¡Que voy aher! No, no, no! ¡No! No, 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 no! ¡No, no! ¡No! 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 Gracias por ver el video.